Testigo de la soledad Promesas que nunca se cumplirán Testigo al final de la verdad Palabras falsas, deseos de huir La luna encubre la oscuridad La luna esconde mi falsedad Y amanecerá El alma saldrá detrás del sol Llegará Barriendo las sombras del extenio Y amanecerá El alma saldrá detrás del sol Llegará Barriendo las sombras del interior Hay tantas cosas que ocultar Secretos que nadie ha de conocer Vergüenzas, mentiras para callar Chocando de frente con la realidad Y aquí esta noche a determinar La batalla comienza al amanecer Devuelven el valor para gritar Los nombres que haya que desenmascarar Y amanecerá El alma saldrá detrás del sol Llegará Barriendo las sombras del extenio Y amanecerá El alma saldrá detrás del sol Llegará Borrando las sombras de mi interior Barriendo las sombras del extenio Barriendo las sombras Estimulado Para comprarlas del extenio Fchi El alma saldrá detrás del sol Llegará Gracias.